Queridos amigos, sean todos bienvenidos a este clásico video informativo dominguero del cuervo donde hacemos un repaso de las noticias más importantes de anime y de doblaje que tuvimos en la semana. ARRANQUEMOS Arranquemos como siempre hablando de las noticias procedentes desde el Japón, primeramente con nuevos animes anunciados en la semana. Pony Canyon anunció que el manga de... Ah, ya comenzamos. Y bueno, The Mononoke Lecture Logs of Shusensi-Sensei Hijyu Solves All The Mystery tendrá una adaptación al anime para el siguiente año. Esta historia tiene lugar antes de que el exorcista Kyo Gokudo abriera una librería de segunda mano. Nos situamos en Tokio en 1948. Justo después de la guerra, Kana Kusakabe acababa de entrar en segundo curso de instituto cuando conoce al nuevo profesor de lengua Akihiko Chusenji. Misteriosas cosas sobrenaturales siguen sucediendo alrededor de Kana y hoy, una vez más, ella va a abrir las puertas de la sala de preparación de la biblioteca para pedir ayuda a Hosko Chusenji-Sensei. Un misterio sobrenatural de instituto protagonizado por el improbable dúo formado por un profesor y un estudiante está a punto de comenzar. Este anime es precuela directa de la serie de novelas ligeras Hiakiyako de Nanatsu Hiko Higoku. El anime llegará a la televisión japonesa en el siguiente año, 2025. Siguiendo el mismo el informativo, The Barbarians Wraith tendrá una adaptación al anime. Kadokawa anunció el pasado viernes que el manga The Barbarians Wraith de Noriaki Kotoba tendrá un anime televisivo. En la trama, Serafina de L'Avillan, la caballero más fuerte de Occidente, fue enviada a un subyugar a las tribus barbaras del oriente. Pero cuando su misión fracasa espectacularmente, la capturan viva y la encarcelan. Humillada y temiendo la horrible tortura que tendrá que soportar, pide que la ejecuten. Pero para su sorpresa, en lugar de descargarla miembro por miembro, el líder de la tribu le pide su mano en matrimonio. Serafina enfrentará un matrimonio arreglado, cruel y abusivo, o descubrirá que estas tribus no son tan barbarias como le hicieron creer. Lo descubriremos en este anime que debutará en el siguiente año, 2025. Y cerramos este primer y cortico bloque hablando de Aniway by Falling I Love With You. Y es que la página web oficial de este anime reveló el primer video promocional de la serie. Basado en el manga de Haruka Mitsui, la historia avanza cuando el 17º cumpleaños de Mizuha es un asco. Sus padres se han olvidado por completo y el senpai que le gusta no está interesado en ella. Pero cuando su amigo de la infancia la invita a salir, Mizuha tiene que averiguar qué puede significar este cambio. Y todo en medio de una pandemia mundial, este anime llegará en el siguiente año, 2025, en el mes de enero. Y será uno de los simulcas naranjas de Crunchyroll. Segundo bloque del video del día de hoy para hablar de nuevas temporadas y películas de anime. Durante la semana, en un evento para el anime Gushing over Magical Girls, se anunció que tenemos luz verde para la producción de una segunda temporada. Conocido también como Majo Shoujo ni Akugarete, esta comedia casi erótica tendrá una Season 2. Recordemos que este es uno de aquellos animes de Sentai Fieldworks que está disponible en el servicio de anime Onegai, tanto en su idioma original como también en su doblaje exclusivo para la plataforma. La Season 2, ¿tendrá un doblaje también en mi servicio? De igual manera, la cuenta oficial de X o Twitter de Sengoku Yoko reveló un video promocional de la historia para la tercera y última parte del anime. Recordando que el anime tiene dos arcos. El arco de los hermanos de la reforma mundial y el arco del caos de los mil demonios. Y la cual durará tres partes para tener la adaptación completa del manga. El anime está siendo producido bajo la dirección de Masashiro Aizawa en la misma, o sea, la tercera parte, debutará el próximo 9 de octubre. La serie será uno de los simulcasts de Crunchyroll, plataforma que ya dispone el resto de la serie. Y para cerrar las noticias de nuevas temporadas, tras la finalización de la temporada actual, se confirmó una cuarta temporada y una segunda película para el anime de The Triangle Reconundated Slain. Con la probabilidad de que la mencionada película vuelva a tener un contenido completamente original. Más allá de este anuncio, no tenemos detalles acerca de estas producciones. Este es otro anime al cual Crunchyroll apuesta fuertemente, teniendo así toda la serie, tanto en su idioma original con subtítulos y con un doblaje exclusivo de la plataforma. Y ahora pasemos a hablar de películas de anime. Y es que tras la emisión del episodio final, se confirmó que Senpai Isen Otokonoko tendrá una secuela en la forma de un largometraje y la cual continuará la historia de la serie. El estreno de esta película quedó pautado para el 14 de febrero del siguiente año, 2025, en los cines del Japón. El equipo de producción del anime se mantiene sin cambios para esta entrega. De momento, obviamente, no tenemos notificaciones de si esta película estará llegando por estos lares. Y cerramos el segundo bloque del video del día de hoy hablando de la película de The Dangerous in My Heart. Es que durante la semana, se confirmó que se ha aprobado la producción de una adaptación cinematográfica de la serie. El anuncio se realizó durante un evento especial de agradecimiento a los fanáticos a través de un video promocional, la cual era una proyección de retrospectiva y con el cual se confirmó la producción de la película, aunque aún no tenemos alguna fecha tentativa de estreno. Queridos amigos, vamos entrando a las noticias de Latinoamérica, arrancando con un poco de anime en televisión y nada más y nada menos que con Bit.me. Sí, Bit.me aún sigue en emisión. Pues bueno, se confirmó el regreso de la franquicia de Sailor Moon, nada más y nada menos que con el estreno de Sailor Moon R. Este se comenzará a emitir a partir del 21 de octubre con dos episodios diarios de lunes a viernes a las 9.30 de la noche con repeticiones en el mismo día o mejor dicho en la misma noche a las 3.30 de la mañana, al día siguiente a las 8.30 de la mañana y a las 3 de la tarde. Además tendrá maratones los días sábados a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche y los domingos se transmitirán a las 5 de la mañana y a las 5 de la tarde respectivamente. De esta manera, Sailor Moon R acompañará a Dragon Ball y One Piece, los únicos animes que actualmente se emiten en este canal. Y de Bit.me pasemos a hablar ahora de Adult Swing Latinoamérica y es que, cortesía de los amigos de TVLine, se confirmó el estreno de Jojo's Bizarre Adventure en este canal. De esta manera, los bonitos mamados Jojo's debutarán en la televisión por cable de toda Latinoamérica. Como es costumbre, el estreno será distinto para las dos señales del canal. En la Pan Regional, la cual se emite en toda Latinoamérica, se comenzará a emitir a partir del próximo 1 de noviembre de lunes a viernes con un episodio diario a las 10 de la noche. Mientras que para la señal mexicana se emitirá a partir del 4 de noviembre de lunes a jueves también con un capítulo cada día alrededor de las 10 de la noche. Según menciona este conocido portal web de noticias de televisión, próximamente se darán a conocer futuras novedades para Adult Swing en Latinoamérica. Y yo pregunto, ¿tunami pa' cuándo? Y sin salir de los chojos, ahora tenemos que pasar a televisión online. Y es que la semana Pluto TV confirmó que el anime de Jojo's Wizard Venture tendrá un canal de 24 horas en su plataforma comenzando el mes de octubre, específicamente con el pasado día 1, donde dicho canal de 24 horas de mamadísimos Jojos ya está disponible con todas sus series, menos obviamente la última parte que es exclusividad de Netflix y que vienen de la mano de Biz Media, esto con su respectivo doblaje al español latino. Sí, ese doblaje que nunca existió, dicen algunos, ¿qué recuerdos no? Vamos entrando a las noticias de plataformas de streaming, primeramente hablando de Disney Plus, que durante el día de ayer estrenó el primer episodio de Blitz, Toes and the World War, parte 3. Este obviamente solo llegó en su idioma original con subtítulos por el momento. Se estrenará un episodio de manera semanal y obviamente más adelante será añadido su respectivo doblaje al español latino. Y ahora vamos entrando al servicio de Max, que también nos brindó un par de novedades en la semana. Primeramente, algunos retiros. Por ejemplo, el próximo 31 de octubre saldrá de la plataforma el anime de Yashahime Princess Half Demon, coincidentemente con la salida de la serie de la programación de su canal de televisión Adult Swain. Y otros que ya no están en la plataforma y que son películas relacionadas con anime son Hintama 2, Rompiendo las Reglas, y Los Caballeros del Zodiaco, La Leyenda del Santuario. Pero mientras unos se van, otros llegan. Y ese es el caso de Dragon Ball Daima. Y es que sorpresivamente se confirmó que el nuevo anime de Dragon Ball también llegará al servicio de Max a partir de este mes. Esto con una emisión algo retrasada y es que en el comunicado de prensa se notificó que el estreno de la serie en la plataforma es para el 19 de octubre, es decir, una semana después de su emisión en la televisión japonesa y de su simultaneidad en Crunchyroll, teniendo así la denominación de The Like Us. Por el momento se desconoce si esta emisión retrasada contará con doblaje o no. De igual manera, otro servicio que confirmó la presencia de Dragon Ball Daima es nada más y nada menos que el servicio de la gran eneroca que no es Nintendo, que durante la semana sin duda alguna es la plataforma que más novedades nos brindó. Obviamente el estreno de los nuevos capítulos doblados de Naruto Shippuden, la confirmación de más episodios de One Piece, entre otros más. Pero fuera de eso, las novedades más importantes de Netflix en la semana fueron tres. Los estrenos con doblaje incluido de Dan Dadan y el remake de Ranma y Medio. El primero llegó con un trabajo realizado en New York Dub bajo la dirección de Irwin Dayan en México con Azucena Estrada como Momo y José Luis Piedra como Ken Ocaron Takakura en los papeles principales. Tendremos un nuevo episodio doblado todos los días jueves en el servicio. Mientras que en el caso de Ranma también tuvimos el primer episodio doblado el día de ayer. Esto con un doblaje realizado en Illuno México bajo la dirección de Brandon Santini con Elliot Leguizamo como Ranma Hombre, Alicia Vélez como Ranma Mujer, Rosy Aguirre regresa como Akane Tendo, Raúl Anaya asume a Gen Masa Otome, Bardo Miranda regresa nuevamente como Soutendo, Mayra Arellano regresa nuevamente como Kazumi y Carla Castañeda asume el papel de Naviki. Un nuevo episodio doblado de Ranma y Medio se estrenará todos los días sábados. Y el último estreno de la plataforma en esta semana se llama Arb on the Movimis of the Earth. Ya están disponibles los dos primeros capítulos en la plataforma. A diferencia de los dos casos anteriores, este Simulcast llegó solamente en su idioma original con subtítulos por el momento. De igual manera ya se confirmó que el anime tendrá en total 25 episodios y los cuales estarán llegando semanalmente cada día sábado al servicio. Y cerramos este bloque y el video del día de hoy hablando de Crunchyroll que durante la semana anunció la inclusión de nueve nuevos animes para su temporada otoño 2024. Los nuevos Simulcast del servicio son A Hervivorous Dragon of Five Thousand Girls Get One Farly Valiant Ace Temporada 2 No hombre, complicadito, pero ahí zafamos. El cual llegó el pasado 1 de octubre. El pasado 3 llegó el anime de Kini Koino Mushroom Pub. Un día después, el 4 de octubre, llegó The Idol Master Scenicolors Temporada 2. El día de ayer arribó el Simulcast de The Hitler War Was Vanished From His Party Is In Fact Distronged. Acompañado de la temporada 3 de Love Lie Superstar, el día de hoy debutó en la plataforma Boniro Iskawa Slime. Pasado mañana, el martes 8 de octubre, llega A Torophyte Teacher At Gold School. Mucho más adelante en el mes, el 19 de octubre, tendremos el Simulcast de Blue Miborow. Y sin fecha confirmada aún, An Offer Journey to the Wiz. Una adaptación al anime del famoso cuento de viaje al oeste al cual todos ubicamos más que nada por ser la base de Dragon Ball. Todos estos animes formarán parte de la temporada otoño 2024 de Crunchyroll como Simulcast. Emisiones simultáneas que llegarán con un capítulo cada semana en su idioma original con subtítulos. Vamos cerrando con las noticias del día de hoy, pero como todos los videos informativos de este canal, no nos despedimos sin antes agradecer a todos los miembros que nos apoyan directamente. En el nivel super nos apoya el amigo Sobrin. En el nivel mega se encuentra el amigo Felipe Amar, Javi Xiu, David Gómez Giral, Manuel Mani Velarde y Mike Arias. Si también te gustaría apoyarnos directamente en la descripción de este video encontrarán un enlace donde pueden acceder a las ventajas de las membresías. Así también contamos con un canal de directos en la plataforma morada donde también puedes suscribirte. Muchas gracias por llegar hasta acá en este video, espero que haya sido de su agrado y por favor déjenle un like que eso me ayudaría muchísimo. Señores, hasta aquí el reporte del cuervo el día de hoy. Gracias por ver el video.